Buenos días, mi nombre es Alberto Mora, director de Noticias Notifortul. La madrugada de hoy jueves nos dimos la tarea de pasar por acá, por al frente, las instalaciones de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del municipio de Fortul. Y vemos nuevamente tres árboles caídos. Será capricho de nosotros, las personas que estamos denunciando nuevamente, la tala de las raíces. Ustedes pueden observar acá, son tres árboles caídos, dos árboles a los cuales le fueron dejados palos para que no se caigan. Ustedes pueden ver ahí los dos árboles que están sostenidos. Y esto por las denuncias que hemos estado realizando, aún no hay un pronunciamiento de la autoridad competente municipal en la parte ambiental. Daños, un poste partido, redes eléctricas encima de los techos. Ya fueron cortadas las hojas, el follaje de la mayoría de los árboles para tapar lo que se ha hecho siempre. Apenas se cae un árbol, lo que hacen es, mandan a un motocierrista para que desaparezca la evidencia. Ustedes pueden ver ahí cómo quedaron los techos de la casa de la cerámica aquí en Fortul. Y pues aún no hay un pronunciamiento de ninguna autoridad ambiental. Esperamos que Corborinoquia esté atento a esta situación que se está presentando acá en el municipio de Fortul. y las autoridades ambientales del nivel departamental. Aquí no se está haciendo nada.